Buenas noches, yo les voy a acelerar. Ah, ok. Ah, ok. Hola, ya está. Ya está, que nada viene. Una pregunta solo, gobernador. Los empresarios le hicieron llegar a su despacho una solicitud para ya no estar en el comité de impuestos sobre nóminas. No sé, ahorita che con la correspondencia y te aviso. ¿Cuál es la situación que te llevan? A la comunidad le interesa saber. A la comunidad le interesa saber. Bueno, gracias. Adiós. Adiós, gobernador. Adiós. Cuidados. Bueno, esa es la entrevista con el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Esto es a propósito de que en días pasados un empresario representante del impuesto sobre nóminas ante el gobierno del estado llevó una solicitud para manifestar su retiro del impuesto sobre nóminas del comité. A efecto de que este lo tuviera de conocimiento. ¿Esto por qué? Esto porque no se les está tomando en cuenta por parte del gobierno del estado en el gasto del impuesto sobre nóminas que hacen los empresarios, tanto en las diferentes regiones del estado de Coahuila. Entonces nuestra pregunta con el gobernador es en ese sentido. Si tienen los empresarios la capacidad, el derecho de saber en qué se están gastando sus impuestos. Esa es la pregunta que le seguiremos haciendo en otra oportunidad al gobernador Miguel Riquelme Solís. Y pues esperemos que no rehúya las inquietudes a las preguntas que no sean de su muy agrado. Entonces estamos en contacto. Lo invito a comentar, a debatir el tema. Muchas gracias. Gracias.